Develop station Esto es vida wey. Esto es vida, no una publicidad Vamos a bajar, vamos a subarnos por acá, que vean lo que es machín, por ahí vamos a bajar, eso que ven ahí, por ahí vamos a bajar, ahí nos vamos a meter, es un cocodrilo, eso, es un cocodrilo, ya viste, ahí está la nariz, ahí está la cabeza, nos vamos a meter con cocodrilos, pero nos metemos rápido, nos hundimos, ellos no pueden meterse hasta el fondo donde nos vamos a meter nosotros, tenemos cuchillos y armas. Sí, está bien. ¿Estás listo? Estoy listo para ir, listo para ir, listo para ir. Ok, en el medio de la lluvia. Ok, ya está listo. No, 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 me puse el vaso, como que el me le volé. A ver qué te vas a cocinar, Juanito. Así es. ¿Ves? ¿No se ríe? Ah, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. No, 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 no.